Su pasado criminal Siempre serás un delincuente Lo obligará a hacer una promesa sagrada Quiero que nunca use eso un arma Pero cuando la dignidad y la felicidad son arrebatadas ¿Qué estás diciendo, chicano? ¡No lo hagas! No hay más elección que la venganza Ahora es mi turno Damián Chapa en Sangre Chicana Estreno viernes 6 de mayo 9.15 pm este 6.15 pacífico Por Cine Latino